La Contraloría General reveló un informe preliminar que demuestra numerosas irregularidades en el contrato para la construcción del puente peatonal que colapsó en el norte de Bogotá. Noticias Caracol intentó obtener una respuesta del mando militar, pero no fue posible. En este informe, la Contraloría asegura que el Ejército le pagó a la empresa Constructec S.A. el 99,5% del valor de la construcción de este puente en el norte de Bogotá, sin que hubiera entregado la obra en el tiempo estimado a comienzos del año 2014. También señala la Contraloría que los costos se basaron en el diseño de un puente diferente al que se construyó. Los estudios previos basaron el valor del contrato en el precio pagado por la construcción de un puente peatonal cuyo diseño dista del construido. En el documento se menciona que hubo hasta dos prórrogas injustificadas en el contrato. Buscamos a los altos mandos del Ejército para conocer su versión sobre la investigación, pero aseguraron que por ahora no van a referirse al tema. Sin embargo, el pasado 4 de febrero esto dijo el Ejército sobre esas prórrogas. En este caso el director administrativo es quien con su comité recomienda o no aprobar el modificatorio. Yo aquí quiero dejar claro que el último modificatorio fue con plazo de diciembre y al no cumplir la empresa a este plazo se inició un debido proceso. Entre tanto, las autoridades distritales están a la espera de varios conceptos técnicos que determinen qué ocasionó el colapso del puente.